11 y media de la mañana, volví del gimnasio y estoy lista para romper el ayuno y la bebida bulletproof de hoy es todo un cuento pero estoy muy emocionada de hacerla. Voy a hacerme un té chai, masala chai, lo voy a poner acá más o menos, no sé, 12 onzas de agua a soltar el té y hoy comienza para mí la temporada de bebidas con calabaza pumpkin spice. Si ustedes viven en un país en donde es súper común este tipo de bebida, dirán delhi. Si nunca le han puesto calabaza, así es, puré de calabaza, una bebida, dirán Manuela, ¿qué te pasa? Pero la verdad está bien rico. Entonces lo primero que voy a hacer es, lo voy a mezclar acá en el vaso de la batidora de la ninja entonces lo primero que voy a hacer es poner agua caliente con el té quiero que suelte unos 5 minutos y una vez saque la bolsa lo voy a poner colágeno de caramelo de Perfect Keto más o menos media taza de leche de coco sin azúcar pumpkin spice es simplemente una mezcla de especias entre ellas está canela, jengibre, nuez moscada, clavos esto ya lo venden listo o tú mismo lo puedes hacer en casa y dos cucharadas de puré de calabaza acá les quiero mostrar yo cómo lo compré en Walmart pero ustedes lo pueden hacer con calabaza, hervirla, hacerlo puré y ya acá me queda un poco de una lata que usé la semana pasada y la calabaza ustedes la dirán y pensaron Manuela es imposible que eso sea Keto te voy a contar los macros más o menos literal de esta marca por cada media taza de puré de calabaza son 7 gramos de carbohidratos netos entonces digamos media taza incluso te podría servir media taza de puré de calabaza en un plato 7 gramos súper amigable a Keto yo de hecho le voy a poner una cuarta parte de eso sólo va a poner dos cucharadas a mi té incluso le podría poner una pero hoy quiero bastante sabor entonces dos cucharadas de calabaza tiene 1.7 gramos de net carbs Manu es Keto a mí 1.7 gramos de carbohidratos no me van a sacar de cetosis entonces siempre pregúntate el contexto mejor dicho dejemos soltar el té y preparamos esto Chau! 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 Dios Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video Hoy es jueves 29 de septiembre ¿Ustedes alguna vez han probado algo? Comida, bebida y literal sienten un abrazo ¿Saben? Cuando no se refiere como la comida, como un abrazo Soy la única que digo eso, no sé Esto, no se imaginan lo rico que es Miren, sé que la mitad está volteando los ojos Lo que les decía, sobre todo si de pronto crecieron En culturas o países en donde esta combinación de canela con calabaza No hace parte del otoño Yo sé que suena raro Pero si tienen la oportunidad, pruébenlo Hoy creo que el té de la mañana estuvo más complejo Tuvo como 10 elementos con el colágeno de sabor a canela El té chai, un par de cucharadas de calabaza Pero como que eso les haya dado más contexto De en qué cantidad yo uso calabaza en las recetas Por porción, ¿cierto? Por ejemplo, en la receta que grabé la semana pasada Del pan de calabaza La receta entera lleva una taza de puré de calabaza Pero salen 16 porciones Es decir, cada porción en cuanto a calabaza Solo le aporta una cucharada de puré de calabaza Menos de un gramo de carbohidratos vienen de la calabaza Entonces para mí eso siempre es importante La otra cosa es, si ya has visto este blog Acá te muestro todo lo que yo como en un día En mi estilo de bebida cetogénico Y mira, es lo que yo como en un día ¿Qué quiero decir con esto? Porque no quiero que veas esa bebida De un millón de ingredientes De cosas que a ti de pronto ni te interesa probar Y está perfecto Y digas, yo no puedo hacer la dieta keto Porque yo no como lo que come en mano La dieta keto, recordemos Dieta solo quiere decir estilo de alimentación No existe, quiero decirte No existe un menú Mándame la dieta Eso no existe Te pueden mandar a ti un plan de alimentación Pero mándame la dieta keto Eso no existe Es como, mándame el estilo de alimentación Baja en carbohidratos Tú lo puedes adaptar como quieras A ti un nutricionista O personas entrenadas Pueden diseñar un menú para ti Yo por ejemplo en mi curso En mi libro te doy menús guía Pero eso no es mandar la dieta Tú puedes hacer una dieta keto Una dieta low carb Como mejor funcione para ti Y si tomar té, chai, caramel, latte, pumpkin, spice Si solo pensar en ese nombre Se te quitan las ganas de comer baja en carbohidratos No te preocupes Lo importante es que tú encuentres lo que funciona para ti Mira, a mí hacer una bebida con 10 ingredientes Y tomarme esos 5 minutos para mí En donde el mundo está en pausa Y yo me preparo mi bebida Antes de sentarme a hablar con ustedes A mí me da vida A mí me agrega valor De pronto tú de pensar De ponerle algo más Que leche de almendra al café Te da dolor de cabeza Por favor, no lo hagas Encuentra lo que funciona para ti Y en estos videos también respondo preguntas Que se repiten constantemente en comentarios Y un comentario que veo muchas veces De lo que quería hablar hoy Era ¿Cómo hago? Manu, ¿cómo hago para reemplazar el pan? Manu, ¿cómo hago para reemplazar el arroz? Entonces, hoy vamos a hablar ¿Cómo puedes reemplazar el pan en la dieta keto? Buen estilos de vida, bajos en carbohidratos Lo primero es entender que hay varias opciones No Si nunca más en la vida Como que el pan te gustaba Pero como que ni te pone Ni te quita Ni te desvive Una opción es Y esta va a ser como la más drástica Tranquilo Hay mejores opciones No comas y ya No lo tienes que reemplazar De pronto Antes estabas acostumbrado A desayunar Sé que ustedes mismos me han contado Que en Argentina Por ejemplo Es muy común desayunar Como un croissant Le dicen como una media luna, creo O desayunar más bien dulce O de pronto Acá en Colombia creo que también Aparte de desayunar arepa Mucha gente desayuna tostadas Tostadas en Colombia No es como tortillas en México Sino pan tostado Con mantequilla y mermelada Una opción es darle un giro 180 a tus elecciones de alimentación Y en vez de comer tostadas Comenzar a comer huevos Manu, pero tostadas sin huevos Entonces acá viene otra opción Otra opción para reemplazar El pan en la dieta keto Es literal Tú hacer Esa para mí sería la primera opción Tú hacer tu propio pan keto ¿Y qué quiere decir un pan keto? Un pan keto por lo general Lo único que quiere decir Es que sea bajo en carbohidratos Para que consumido En porciones normales ¿Qué es una porción normal? No sé En una sentada Uno comerse una Dos tajadas De pronto si uno se come El pan entero, ¿cierto? O sea Por más keto y bajo en carbohidratos Que sea el pan De pronto si te comes el pan entero Ahí ya suman 30 carbohidratos Por 30 tajadas ¿Sabes? Entonces eso es un pan keto Hay muchísimos Por ejemplo Todos los que vas a encontrar En mi canal Todas las recetas gratis Que hay en mi canal Hay de verdad Muchísimas opciones De panes que todos Todos los de mi canal Y mis libros de recetas Van a ser sin gluten Todas mis recetas Son libres de gluten Sobre todo en los panes Yo no voy a usar trigo Entonces puedes hacer Esas recetas Hay personas Que pueden Deciden Y quieren seguir comiendo trigo Entonces hay Algunas otras recetas Que usan Como proteína de gluten Entonces es bajo en carbohidratos Pero tiene gluten Hoy en día Otra opción Es comprar pan keto Igual Existe Con ingredientes Un poco más limpios Llamamoslos Harina de almendra Harinas de semillas Harina de coco El tipo de pan Que tú podrías hacer En tu casa O también Cada vez más Sobre todo en Estados Unidos Es impresionante Uno ya entra a un supermercado Cualquiera Y hay tres marcas Diferentes de pan Estilo industrial Keto Y digo estilo industrial Porque son de marcas Ya conocidas Pero tienen su versión keto Los ingredientes Son bien sospechosos Pero mira Solo porque yo no Coma gluten Y a mí se me haga sospechoso No quiere decir Que si ese pan No se adapta A tu estilo de vida Tú digas Manu yo sé Que el aceite de soya No Que el gluten No Bla 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 Pero para mí Comerme este pan keto Me va a permitir Mantener mi glucosa Nivelada Y no empeorar Mi diabetes tipo 2 Súper válido Una vez más Solo porque yo no como algo No quiere decir que tú Entonces Ahí hay varias opciones ¿No? Simplemente como Cambiarlo Tú puedes hacer Tu propio pan Hoy en día Hay muchísimos panes Y otra opción Y esta Sé que todavía Ustedes me miran raro Cuando lo hago Es muchas veces A mí por ejemplo A mí me encantan Los sándwiches Y también me gusta el pan Hago mis panes Compro panes Pero a veces Pero a veces lo que me gusta Del pan Es como que es un vehículo Para armar sándwiches Entonces a veces Lo reemplazo Por wraps O tortillas Que yo misma hago O compro Por lechuga Por pimentón Por costras de queso ¿Sabes? Entonces a veces El estímulo Es lo que nos hace falta Y no específicamente Como me hace falta El pan bimbo A veces no es eso Es como que nos hace falta El sándwich Nos hace falta Como la conveniencia La facilidad Y eso también es válido Yo sé que estamos En un mundo En donde cada vez En redes sociales Nos venden O vemos como La perfección Entonces las personas Hoy en día Muchas siembran Su propia comida Mejor dicho Ni un gramo De nada De nada procesado Todos lo comen crudo Etcétera, etcétera Entonces Eso a veces Nos puede hacer sentir Como que lo estamos Haciendo mal Porque compramos Queso ya hecho Que viene en un empaque No sé O sea Creo que El nivel de perfección Sobre todo Hoy en día Que hay opciones ilimitadas Yo por lo menos Ya me cansé De intentar alcanzarlo A mí me interesa Es todos los días Tomar mejores decisiones Hacer de esto Algo sostenible Y algo que No sé En estos días Algo que estaba pensando Mucho de verdad Es Como poco a poco Mi misma dieta Que tuve Mis mismas elecciones Al comer Poco a poco Han mejorado Poco a poco Le he dado prioridad A los ingredientes Poco a poco Entiendo que no Todo es macros Pero esto hace un proceso De 5 años y pico Entonces paciencia Si tu todavía No estás ahí De pronto Ni quieres estar ahí De pronto Ya estás ahí Y al mes Ya Mejor dicho Sientes que estás Comiendo súper limpio Todos los procesos Son válidos Y también Con lo que Tu decidas Reemplazar el pan Siempre y cuando Pues A ver Si tu quieres Estar en cetosis Y reemplazas El pan de harina de trigo Por pan de arroz Sigue siendo alto En carbohidratos Y no vas a estar En cetosis Entonces puede ser Congruente con Cuáles son tus objetivos Entonces bueno Eso por hoy Esto está Delicioso Está muy rico Creo que ya les conté Pero estuve en el gimnasio Esta mañana Estuve leyendo Entonces voy a contarles Un libro con el que estoy Que se llama The Cuddling of the American Mind Creo Voy a ver si pongo por acá El curso Estuve leyéndolo toda esta semana Porque es de esos libros Que explota la caballa O sea como que toca leer Las cosas dos veces Como que He querido sentarme A hablar del libro Con ustedes Un par de veces Y todavía no soy capaz De organizar mis ideas Pero bueno Eso también me gusta Como que me ponga a pensar Que me saque De mi zona de confort Hoy día trabajo En la tesis de la maestría Ahorita No sé Pero en una hora Haré mi primera comida del día Y ya nos vemos Ya es la una de la tarde No sé si oyen de fondo Como el aguacero Está lloviendo Se está cayendo el cielo Y llegó la hora De comer Hoy va a ser básicamente Una primera comida De sobrados Acá tengo esto que se ve Es A ver si puedo cortar Con una mano Bien Esta es la carne Que sobró De ayer Es carne De redes chatas Lo que voy a hacer Ya una vez Libere mi otra mano Es cortarlo en pedacitos No hagan esto en caso Cortarlo en pedacitos Más o menos De este tamaño Acá con esta Buena grasa Que tiene esta carne Eso va a soltar Lo voy a calentar Lo voy a calentar Acá en el sartén Una vez ya esté caliente La carne Acá tengo Si se vieron En el vlog de ayer Vieron que Preparé dos porciones De pasta Usando el mac and cheese De Perfect Keto Pero lo Le puse varias cosas Extra A ver Bien Le hice una salsa Con espinaca Con tomaticos Le puse chili flakes Que es como un peperonchino Picante Y por encima Le puse una burrata Entonces lo que voy a hacer Es calentar esto Calentar esto De pronto Si veo que está Como muy seca La salsa Le ponga Creo que ya no tengo Caldo en la nevera Pero de pronto Literal un poquitico De agua Como para que suelte Y ya les muestro Como queda todo Control De organisation Caldo El 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 Cuidado El En En El Que En El 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 No one stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out So try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at these beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me Nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Entonces como vieron, bueno, calenté la carne, puse la pasta La salsa como que se seca un poco Entonces lo que hice fue como lo que se había quedado pegado en el recipiente Le puse una media taza de agua Y lo puse todo acá Acá una vez más estoy como calentando todo Quiero pues que el agua de la salsa como se especie un poquito Y voy a estar lista para servir Acá tenemos una amiga Vine a almorcé mirando un video de YouTube No son solo si ven mis videos Me gusta almorzar viendo YouTube Y acá la pequeña Leia Se subió al sofá a hacer visita Y acá en este termo me dice después del almuerzo Adivinen, adivinen qué es Escribanlo en los comentarios Agua, cucharada de vinagre, pizca de sal, hielo y listo Y Leia como siempre dando la espalda Pero bueno, así la queremos Y nada, a trabajar un rato Con esta lluvia les confieso que es de esos días Que dan ganas como de poner una película y ya Pero trabajemos un ratico Han pasado algunas horas Ya son las 5 de la tarde Pasadas Ya escampó Salió el sol Muy bien porque voy Voy para el estadio esta noche Entonces quiero comer algo ya No sé si de pronto mi papá quiera comer algo en el estadio Entonces por si acaso Como para compartir No quiero llegar tan llena Tengo unas ganas de una ensalada Que no se imaginan Oigan, yo amo la lechuga Mano, pero no es que la lechuga Solo hago así O sea, nutricionalmente La lechuga tiene algo de vitaminas y minerales Pero es básicamente agua y fibra A mí me encanta toda la vida comer lechugas Y no saben lo que a mí me gusta Como una ensalada enorme No sé si se alcanza a ver acá el tamaño de este bowl Literal, acá hago recetas Pero la voy a hacer acá Para como mezclarla más fácil Comí bastante proteína en el almuerzo Con la carne Con la pasta que es alta en proteína Entonces acá digamos como que va a tener proteína Pero no me preocupo demasiado Como que no tenga proteína animal descongelada Porque no sé Tengo como la sensación que de pronto nos comemos Una hamburguesa sin pan en el estadio Entonces acá tengo tres Estos parecen un montón pero son chiquiticos Son como acá en Colombia Este tipo de lechuga Le llaman cogollo La voy a picar Lavar Esta cuando la compramos Yo normalmente me gusta dejarla lista No la dejé lista No pasa nada Me usaré algunos tomates cherry Más o menos A ver La mitad de pronto de los que hay acá Aceitunas Negras sin hueso Muy ricas No sé De pronto un cuarto de taza de aceitunas Un poco de queso de cabra Estoy mal de quesos No tengo queso feta Ya se me acabó el queso brí Voy a tener que ir a Pricemart pronto Le voy a poner un par de cucharadas De almendras laminadas Estas creo que en estos días Había me preguntó Cuándo la he comprado Esta es de Pricemart También El supermercado Mayorista Al que voy Y acá tengo cosas para hacer Incluyamos un limón Una vinagreta sencilla Sumo de limón Aceito de oliva Vinagre De manzana Sal Un poco de sartar Siempre queda bien Y estoy escuchando Viendo, escuchando Ali Abdal Mi favorito Tiene un podcast Que se llama Deep Dive Y muchas veces Ahorita estaba como trabajando En el computador Y Como mandando unos correos Respondiendo unos correos Entonces Como que lo pongo De fondo Para darle la vista Ver los ads Darle like Entonces bueno Ya les muestro Como Como queda esta ensalada Y así quedó La tremenda Ensalada Me encantan las ensaladas Saben a veces Que me da rabia A mi que me encanta Comer afuera Comer afuera En restaurantes A ver Les doy La cara Para esto Y es Ustedes saben que a mi me encanta Comer afuera en restaurantes Me encanta pedir a domicilio Y ya Pues o sea Como que asumo Que parte de mi presupuesto De comida Se va a ir en eso A veces es más A veces es menos Pero a veces lo que me da rabia Es los precios De las ensaladas Acá en Bogotá Como la cantidad De toppings Que traen Entonces en general Lo puede ser como Poquita lechuga Súper poquita proteína Como hay pocos lugares Recomiéndenme Si tienen lugares De ensaladas Buenos en Bogotá Para mi Digamos que las ensaladas De crepes Son el santo Grial A veces me gustaría Que uno le pudiera agregar Cosas Pero pedir una adición En crepes Que es un restaurante Como de ensaladas Sopas Crepes Cuesta lo mismo Que una ensalada Entonces Esto Saben Como incluso usando Queso de cabra Aceitunas Satar Los tomaticos No sé No sé Sale como una décima parte Versus pues Ajá Si uno se come una hamburguesa De buena carne Una buena carne Como No sé Hay cosas como que Si les Percibo el valor Cuando lo pago En un restaurante Pero con las ensaladas Siempre siento Como que O son muy pequeñas O son muy caras Soy a la única Que le pasa No sé Coméntenme También si tienen Recomendaciones De ensaladas Me encantaría Escucharlas Es que van lo grande Que es esto Que delicia Bueno A comer No les mostré No les mostré Nada más Porque no terminé Comiendo Nada más Hubo lluvia Mejor dicho Pero Para calentarme un poco Y terminar el día Este Té De canela Y uve de cafeína Para esta hora No les mostré No les mostré No les mostré ¡Suscríbete!